Bienvenidos a More Than Planet he comprado esta WK en Temu asi que vamos a proceder a hacer el unboxing olviden suscribirse y dejar su like y comentario ayuda bastante al canal voy a cerrar la pagina a ver como se abre esto ok bueno creo que voy a tener rompiendo esta el derecho que yo llevo por aca bueno tengo que hacer bastante fuerza y aqui esta 4K de resolucion procedemos a hacer lo que es el unboxing sacamos lo que es la camara ese es el triplo o rípido y sobre todo el manual manual de las instrucciones aqui vamos a proceder lo que es la camara aqui esta tiene un encendido para la luz y vemos que es ajustable si se puede se puede causar el problema que voy a hacer o usar lo que es lo que es el triplo ahí esta asi que voy a proceder a comentar en la computadora a ver que tal terminación ya regreso ahi esta me ha parecido configurar la camara aqui esta la camara y ya se ha configurado aqui esta la luz totalmente entonces vamos a proceder y abrir lo que es la la aplicacion de la aplicacion de Twitch veamos si si funciona ah si funciona la luz ahi esta puedes controlar la intensidad cuanto se va a tocar esta bastante interesante entonces estoy tratando de ver como pone la camara pero no entiendo mucho esta aplicacion veamos si se puede configurar desde aqui no editada escena oh aqui esta aja cambiar camara ehh debe ser esta no ahi esta ahi se ve lo que es la camara disculpe que se ve un poco que es la computadora ahora la retiro ahora lo que no entiendo es como como cambiar lo que es la a ver lo que es la resolucion porque supuestamente esta en 4k veamos vamos a abrir lo que es la otra aplicacion que seria la de mi computador es algo vieja disculpen grabar grabar y quitar bueno estamos aqui en 3labs ponemos camara a ver si es esta a ver no ahi esta todo nuevo webcam esa es esa es y si me aparece que esta en 4k me apareció nativa en 4k de una vez entonces vamos a lo que es configurar voy a poner el tamaño pequeñito aqui un poquito mas pequeño un poquito mas pequeño ahi esta que que ah ya entiendo un momento es que no se ha puesto lo que es la camara correctamente ahi entonces configuracion de video vemos que aqui que podemos controlar lo que es el brillo, contraste, saturacion gama, color, balance camara control exposicion de luz la camara la podemos poner en dock ya sea dock o la podemos poner en 4k entonces vamos a prender la luz ahi mejora un poco lo que es la imagen la imagen high fps que son 30 fps video formato auto detectar color de rango full ahi mejora un poco ahi mejora un poco la verdad no se ve tan mal pero tampoco es tan tan buena la cámara aqui ah tengo que configurar también la misma cámara para que me aparezca y ahi esta ah lo que ya se pero me esta apareciendo lo que pasa es que esta muy grande y tengo que reducir y tengo que reducir lo que es el tamaño de la cámara y reduciéndola poco a poco para que me parezca ahi la pongo mas pequeñita y ahi se ve la verdad no se ve tan mal no podemos esperar de una cámara como esta mucho ahi voy a reducir, reducir, reducir no podemos esperar nada de una cámara barata no es una logite 4k brillo o de esas cámaras full 4k pero como pueden observar se ve bien a ver lo que pasa es que con esta luz se ve mal pero pero tiene buen focus me enfoca bastante bien ya esta nada mal por el precio de 18 dólares y si aparece nativa 4k nada amigos hasta aqui el video espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y dejar su like y hasta el proximo video